En el marco del programa Chile preparado de Cenapred y con una importante participación de la ciudadanía, se llevó a cabo el simulacro de sismo y tsunami liderado por las autoridades regionales y que movilizó a más de 30.000 personas, donde establecimientos educacionales, entidades bancarias y personal de las instituciones públicas encabezaron los protocolos de evacuación desde el borde costero de Punta Arenas hacia las denominadas zonas de seguridad. Respecto del desarrollo de la actividad, compartieron sus impresiones el delegado presidencial José Ruiz, el director de Cenapred en Magallanes, Juan Carlos Andrades y el gobernador regional, Jorge Flíguez. En este simulacro hemos visto una respuesta favorable de la ciudadanía. Creemos muy importante estos operativos por la instancia de coordinación entre las distintas instituciones, entre los servicios públicos y esta información que circule hacia con la ciudadanía. Sabemos que en esta especie de simulacro siempre van a haber brechas que vamos a ir identificando para cuando ocurran ciertos eventos reales, pero tenemos que estar siempre preparados para hacer planes de evacuación ordenados. El mensaje SAE, Sistema Alerta de Emergencia, que está en este momento debutando con una particularidad en nuestra región que es el agotado sector exclusivo de la zona de evacuación. En otras ocasiones, el año pasado se hacían con las comunas completas, lo que llamaba a la comunidad a confundirse. Por lo tanto, hoy día se ha afinado a nivel nacional el polígono a exclusivamente la zona de evacuación que está determinada como el mapa de evacuación que es distinto al mapa de inundación. Tenemos en todos los puntos de encuentro destacados a la Cruz Roja, a radioaficionados y a la defensa civil que precisamente, ante una realidad, no vamos a ser capaces de poder destacar con nuestro servicio inmediato, ¿no es cierto?, con la atención extrahospitalaria, a los inmúltiples problemas que vamos a tener. Por lo tanto, ellos van a estar brindando la primera atención. Y como usted mismo vio, fueron transportados personal de bomberos, defensa civil, a un carro para ser transportado lo más rápido posible fuera de la zona en espera de la llegada del SAMU. Y lo segundo, respecto de los vehículos, eso es real, eso va a suceder. La gente que está, ¿no es cierto?, va a tratar de salir de la zona centro vehicularmente, pero a su vez también debemos aprender y comprender de que la evacuación se está materializando. Hay masiva cantidad de gente evacuando hacia los sectores altos y eso también tiene que estar, los conductores deben estar educados, que tiene que haber, ¿no es cierto?, uno por uno, por decirlo de alguna forma, pasa la gente, evacúa y posteriormente salgo con mi vehículo. Mencionar que en el caso de emergencia, lo que salva vida es la simulación, el simulacro y la prevención. Y esto es lo que estamos haciendo con la comunidad. Muchas veces nos han preguntado, ¿qué nos han dicho los científicos acá?, que hay antecedentes históricos de haber tenido zonas de inundación en la zona de Punta Arena por distintos, no solamente terremotos, hay otras causas de inundación como son los desprendimientos masivos de terreno. Y en ese aspecto yo quiero solamente agradecer, como ustedes pueden ver, en el centro de Punta Arena hay muchas instituciones públicas y están los colegios. Y ustedes han visto que masivamente los colegios se han encontrado en los puntos de resguardo y también las instituciones públicas. Y eso probablemente también atrae y arrastra a personas del mundo civil que hoy día han sido invitados voluntariamente a ser parte de este simulacro. Así que yo creo que hay que destacar el rol que han jugado los colegios, los profesores, las profesoras, las y los estudiantes. De igual forma, manifestaron su opinión algunos ciudadanos involucrados en la actividad. Me parece bastante bien porque ya hace varios años que no habíamos tenido ningún tipo de esto, bueno, propiamente tal de la pandemia, pero estas situaciones deberían hacerse más seguido para que la comunidad sepa las zonas donde se tiene que desplazar, donde no van a correr en peligro sus vidas y para que estemos todos informados, básicamente. Ojalá lo hagan con los niños y las futuras generaciones que vienen más adelante. Finalmente, cabe destacar que el programa Chile Preparado que desarrolla CENAPRED a lo largo del territorio nacional promueve la importancia de los protocolos preventivos para actuar ante situaciones de desastre con actividades que a la fecha han movilizado a más de 12 millones de chilenos en todo el país. Gracias por ver el video.